Muy buenas noches, 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 quiero darles más bienvenido a nombre de inglés corporativo a esta subideoconferencia informativa. Mi nombre es Elena Méndez, con mucho gusto voy a estar con ustedes compartiendo en esta reunión información importante pues que nos concierne a todos los que vamos a dar inicio a este nuevo módulo. Vamos a hacer en primer lugar un ejercicio y es que vamos a silenciar, voy a silenciar los micrófonos para evitar que el sonido del entorno pues pueda interferir en la atención del resto del participante. Sin embargo, mi compañera Flor Sánchez está a través del chat atenta de cualquier consulta que ustedes tengan, pueden escribirla y ella con mucho gusto va a estar contestando. A medida vamos avanzando en la videoconferencia, vamos a hacer una pausa, una breve pausa para poder solventar alguna de sus consultas también, ¿verdad? De manera pues que vamos a tener toda la información que se requiere. Vamos a iniciar entonces. Vamos a ver en primer lugar, quiero que hablemos un poquito del programa en el que ustedes están inscritos. Estamos hablando del programa Inglés Online. Este programa es en su mayoría de participantes financiado por el INSAFORP y hay algunos participantes pues que ellos están incorporándose a título personal, están cancelando el valor del módulo a título personal. De manera pues que bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos entonces a hablar acá un poco del programa y vemos acá que tenemos esta distribución. Mire, estamos acá, tenemos en este programa el nivel principiante que estamos hablando de tres módulos, principiante uno, principiante dos, principiante tres. Cada módulo se desarrolla en cuatro semanas, son clases de lunes a jueves, una hora diaria de videoconferencias y esto está complementado con su aula virtual, con la plataforma de aprendizaje que está habilitada para ustedes 24-7, de manera que ustedes puedan ingresar en el momento más conveniente y practiquen, practiquen, practiquen sin parar. Estamos entonces acá, decíamos nivel principiante, luego avanzamos al nivel preintermedio, también tres módulos, preintermedio uno, preintermedio dos, preintermedio tres. Llegamos al intermedio, otros tres módulos, preavanzado, avanzado y estamos hablando entonces que en total tenemos 15 módulos que si ustedes los hacen sin pausar, estábamos hablando de 15 meses, ¿verdad? Entonces de esta manera está estructurado el programa y pues estamos cubriéndolo de esta manera, ¿verdad? Vamos entonces, ustedes van a recibir, quiero que sepan, ustedes van a recibir la notificación de inicio del curso, que es en el que están inscritos, la van a recibir tanto por correo electrónico como por WhatsApp. Toda nuestra comunicación siempre se hace en esas dos vías, de manera pues que ustedes puedan recibirla y puedan utilizarla a través del medio electrónico que sea más práctico para ustedes, más conveniente. El correo electrónico que van a recibir esta noche, yo les voy a indicar en qué momento los estamos ya enviando, es más o menos así. Este es un ejemplo para que tengamos una idea de lo que ustedes van a recibir. Estamos hablando que les anunciamos, les confirmamos el módulo en el que ustedes están inscritos y les decimos acá en el asunto del correo que ustedes están recibiendo los enlaces para las videoconferencias de su grupo y les pedimos que confirmen de recibido. Esto es sumamente importante. Miren, cuando usted recibe el correo o el WhatsApp y revisa la información, no le va a tomar pero ni 30 segundos, escribir recibido, gracias, ok, enterado, confirmo una de esas palabritas y le dan enviar, no son ni 20 segundos siquiera. Y con eso usted nos está confirmando a nosotros que usted ya tiene lo que necesita, de manera que nosotros estamos ya tranquilos y usted tiene todos los recursos para poderse incorporar a sus clases a partir de la próxima semana. Luego les saludamos, ¿verdad? Y le deseamos, ¿verdad? Éxito de parte nuestra y le confirmamos que por este medio estamos enviando el enlace para la videoconferencia que inician. Este es un ejemplo. En el caso de ustedes, la videoconferencia inicia el miércoles 3 de noviembre y acá está el enlace para que usted se conecte a través de Zoom. Quiero aclarar algo. Este, el enlace que usted ocupó para incorporarse a esta videoconferencia en la que estamos en este momento, ese enlace ya perdió su tiempo de vida útil porque únicamente funcionaba para esta videoconferencia. En esta videoconferencia están invitados y están, pues, conectándose todos los participantes que van a tener su inicio el próximo miércoles 3. Ahora, el enlace y la información que ustedes van a recibir en el correo y en el WhatsApp, ese es otro enlace, es un enlace diferente al de esta noche y ese enlace le va a servir para las 16 videoconferencias. El mismo enlace que van a recibir es para las 16 videoconferencias. Y está el meeting ID y la contraseña en caso, pues, que ustedes se conecten a través de la aplicación. Luego estamos acá confirmando el horario, ¿verdad?, en el cual usted se ha inscrito. Acá este es un ejemplo, pero, pues, ustedes tienen a disposición para, por ejemplo, para el siguiente módulo, ustedes tienen los tres horarios que tenemos habilitados. De lunes a jueves de una a dos de la tarde, de lunes a jueves de ocho a nueve de la noche o de lunes a jueves de nueve a diez de la noche. Ahora les digo para el siguiente módulo porque el horario que ustedes seleccionaron para este módulo ya está generada la inscripción. Entonces, ya en este momento ya no podríamos generar ningún cambio de horario, ¿verdad?, sino que es el que ustedes escogieron. Sin embargo, es importante que sepan, que recuerden que tenemos habilitados los tres horarios para que en algún momento, si usted decide que le es más conveniente a otro a la hora de enviar la solicitud de la inscripción, en ese momento usted pueda aclararlo y pueda solicitar el que más le conviene. Y decimos que tenemos la confirmación del módulo en el que usted está inscrito y luego el código de su grupo. Este código de grupo es muy importante que ustedes lo tengan presente porque es el equivalente del nombre de su grupo. Les recuerdo que en esta reunión estamos personas que vamos a tener inicio el próximo miércoles tres, pero ya ese día usted se va a unir a un grupo con pocos participantes, con el facilitador asignado, que es con quien usted va a desarrollar todo el módulo. Entonces, cada grupo tiene un código diferente y tiene enlaces diferentes. Ahora, si usted trabaja con otros en el mismo lugar, trabaja o conoce a otros compañeros que están también inscritos, por favor no se compartan los enlaces porque como les explico, los enlaces son propios para cada grupo. Es decir, a cada uno de ustedes le enviamos el enlace que corresponde para su grupo. Así es que si usted lo intercambia con alguien más, lo está mandando a otro grupo en el cual primero no está inscrito y probablemente no sea el nivel al que corresponde. Entonces, el enlace que usted va a recibir lo guarda y lo utiliza usted. Vamos a ver el código de grupo. Entonces, mire aquí para el caso, si vimos aquí arriba en inglés principiante uno, acá dice principiante uno y luego si tenemos muchos participantes del principiante uno, hacemos varios grupos y entonces en este ejemplo, este sería el grupo número tres del principiante uno. ¿Verdad? No necesariamente porque están en el principiante uno van a tener el mismo enlace. Es lo que pues les acabo de mencionar. Luego tenemos acá de nueve a diez de la noche, que es el horario del ejemplo y tenemos el mes que inicia. Acá en el ejemplo dice febrero, aquí dice cero dos. En el caso de ustedes tendrá que ser once porque ya inician en noviembre y luego del año dos mil veintiuno. Eso es lo que significa el código de su grupo. En la misma notificación, usted va a recibir la invitación, el enlace de invitación para su grupo, para incorporarse al grupo de WhatsApp. Y esa dinámica funciona de esta manera. para cada uno de los grupos. A ver, y vamos a apagar los micrófonos, les pido por favor que no los enciendan porque luego interrumpen a los compañeros. Gracias. Bueno, el grupo de WhatsApp funciona de la siguiente manera. Usted recibe el enlace y lo que usted tiene que hacer es darle clic a ese enlace para luego usted formar, incorporarse a ese grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp tiene dos objetivos. Número uno es con un objetivo académico y es para que usted pueda hacerle consultas a su facilitador que mire que en el ejercicio tres punto cinco tengo una duda y la duda es esa. Y su facilitador le brinda la retroalimentación correspondiente o le comparte material adicional para que usted pueda seguir practicando o aclarando las dudas. Luego, el otro objetivo del grupo de WhatsApp es con fines administrativos. Para que pueda recibir, para que usted pueda recibir las instrucciones o las indicaciones o la información que de repente nosotros necesitamos que usted sepa. Por ejemplo, imagínese que a la mitad del curso es un día feriado y no hay clases. Entonces nosotros le damos a conocer el día tal por ser un día feriado, no habrá videoconferencia. Y al día siguiente le decimos, mire, ya estamos de regreso y ahora sí tenemos clases. Eso es algo que usted necesita saber porque de repente usted se queda con la duda. ¿Me conecto? ¿No me conecto? Nosotros le notificamos. O nosotros le decimos a la mitad del curso, mire, le estamos enviando esta notificación para que por favor nos ayude evaluando a su facilitador. Todo con el objetivo de nuestro proceso de mejora continua. Necesitamos su retroalimentación. Entonces llega a través del grupo de WhatsApp. Y usted ya entra al enlace, hace la evaluación, da sus opiniones, lo que le gusta, lo que considera que podría mejorarse. Y de esa manera estamos en esa comunicación. O de repente les avisamos, mire, la fecha de envío de documentos para el caso de las personas que están inscritas con el apoyo del Insaford ya está abierta. Entonces usted puede estar atento con recursos humanos de su empresa para que puedan ellos enviarnos la documentación y generamos su próxima inscripción. Esas son las cosas para las cuales está diseñado este grupo de WhatsApp. Ahora, este grupo de WhatsApp, siempre se los insisto, no es ni para compartir memes, ni para compartir cadenas, porque ustedes son personas ocupadas, pasan trabajando, pasan en sus actividades todo el día. Y no es agradable que ustedes estén todo el día, pin, 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 con muchos mensajes. Si usted es preocupado, ve de qué manera ve su WhatsApp, creyendo que es algo importante y resulta que son otras cosas. Y cuando usted busca una información realmente relacionada al curso, le va a costar mucho tiempo estarla buscando y encontrarla. Entonces vamos a respetar el hecho de que este grupo de WhatsApp no es para estar compartiendo otras cosas que no sean cuestiones académicas y cuestiones de información o preguntas administrativas. Luego, compartimos también en esta notificación la lista de reproducción de YouTube. ¿Qué es esto? Cuando usted está en la videoconferencia, así como en este momento, la videoconferencia está grabándose, ¿verdad? Su clase, la aclaración de consultas, los ejercicios que hacen, las prácticas que hacen con sus compañeros y con su facilitador se está grabando. Cuando termina esa grabación, usted se coloca en esos videos en una lista de reproducción en YouTube que es exclusiva de su grupo. De manera que usted puede ir a su lista de reproducción con este enlace que lo direcciona a ese lugar para que usted pueda ver las videoconferencias anteriores de su grupo las veces que sean necesarias o que usted desee. O puede decir, bueno, tal día yo me conecté cinco minutitos tarde, quiero ver el inicio de la clase. Y usted ve ese pedacito. O puede decir, tal día el teacher o la teacher aclararon tal punto. Voy a repetir ese pedacito. Y usted regresa y ahí encuentra todas sus videoconferencias. Usted encuentra las videoconferencias a partir de las ocho de la mañana del día siguiente, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como usted puede verificarla, revisarla, verla de nuevo, practicar de nuevo. Son más recursos con los que usted cuenta. Luego tenemos acá la guía para cómo activar su plataforma, ¿verdad? De aprendizaje. Esto aplica para los participantes que se han inscrito por primera vez con nosotros. Los participantes que ya tienen un módulo o más de un módulo de estar estudiando con nosotros, pues ya tienen activa su cuenta y ya no necesitan repetir el proceso. Cuando después que hagamos la visita a la plataforma, con mucho gusto vamos a hacer el proceso juntos para pues aclarar cualquier duda, ¿verdad? De cómo van a hacer, pero igual llegan aquí los pasos y llega el video que vamos a ver juntos también, les llega en esta notificación, ¿verdad? Entonces, de manera pues que ustedes ya puedan tener todo a la mano para poder realizar el proceso. Les recuerdo que cuando usted reciba este correo o el WhatsApp, no se le olvide, por favor, confirmar de recibido. Eso es sumamente importante y de esa manera pues nos aseguramos, ¿verdad? Que usted tiene todo lo que necesita. En unos minutos yo les notificaré cuando ya estemos haciendo el envío de los correos, ¿verdad? Que van de una manera automatizada para que ustedes puedan recibirlos esta misma noche y el día de mañana en la mañana ustedes van a estar recibiendo el WhatsApp con la misma información. Continuamos entonces. Tenemos acá las fechas que es muy importante que recordemos las fechas que vamos a tener clases. Entonces, decíamos que el horario es de lunes a jueves. Si usted ve, no hay ningún viernes que esté marcado con clases. Los días de clases se los he marcado en amarillo para que nos quede claro, ¿verdad? Entonces, iniciamos miércoles 3. Entonces, vamos a tener clase miércoles 3, jueves 4. Y luego a usted le queda viernes, sábado y domingo para, mire, avanzar en su plataforma de aprendizaje. Usted avanza. Esos días no son de descanso. Esos días son para que usted trabaje en la plataforma de aprendizaje. Luego, iniciamos de nuevo lunes 8 con la videoconferencia y vamos los 4 días seguidos hasta el jueves 11. Y usted aquí viernes, sábado y domingo sigue trabajando en la plataforma. Seguimos acá el lunes 15 y tenemos de lunes 15 a jueves 18, ¿verdad? Los 4 días seguidos. Y usted en videoconferencia y trabajando en la plataforma. Y luego tiene viernes, sábado y domingo para trabajar su plataforma. Volvemos lunes 22 hasta el jueves 25, los 4 días seguidos con videoconferencia. Y le quedan estos 3 días para avanzar lo más posible si es que no ha terminado todavía la plataforma. Porque usted la puede terminar mucho antes que termine el módulo. Y eso se convierte, si usted termina antes, eso se convierte en una ventaja para usted. ¿Por qué razón? Porque va a practicar más. Y si practica más, va a aprender mejor. Entonces, estamos acá jueves 25 y luego solamente nos quedarían para cubrir 16 videoconferencias el lunes 29 y el martes 30. Ahora, antes de que usted entre a la videoconferencia del martes 30, su plataforma de aprendizaje debe de estar arriba del 80%. El 80% es la nota mínima para aprobar. Pero yo sé que usted no viene para cursar un módulo. Usted viene por el diplomado completo. Y yo sé que usted no viene por un 8. Usted viene por un 10. Entonces, su plataforma va a estar al 100% antes de la última videoconferencia. ¿Por qué razón? Porque si usted termina su plataforma antes de esta fecha, usted tiene la oportunidad de hacer hasta la última consulta a su facilitador en esta videoconferencia. Si usted deja ejercicios pendientes y se queda hasta este día y le surge una duda, ya no hay videoconferencia para que usted consulte y usted aclare. Entonces, vamos a tomar ventaja y vamos a hacer, vamos a terminar las plataformas a más tardar, así exagerando, el lunes 29. De manera que ya el martes 30 usted entra, hace los repasos del examen final y si hay alguna duda, una última duda, usted la consulta, hacen prácticas, pues usted sigue, sigue practicando, sigue aprendiendo. Entonces, de esta manera es que estamos. Acá estamos con las fechas entonces, ¿verdad? Tenemos claro que iniciamos miércoles 3, terminamos martes 30, todo de noviembre y tenemos clases de lunes a jueves, ¿verdad? Esos son los días que tenemos clases. Seguimos entonces acá. Y vamos a hablar un poquito de los requisitos que usted necesita cumplir durante la videoconferencia. Y le voy a, le voy a comentar, estos requisitos son pensando en que usted aprenda. Por eso es que están, por eso es que existen, para permitirle a usted que tenga un entorno y que tenga un ambiente educativo en el cual usted va a practicar y va a aprender de una mejor manera. Para empezar, tenemos que la duración de cada clase es de 60 minutos, ¿verdad? No es de media hora, no es de 10 minutos, son 60 minutos. Entonces, usted está conectado los 60 minutos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque en esos 60 minutos, mire, usted va a exprimir toda la oportunidad que tiene de practicar, de preguntar, de entender, de escuchar la explicación, de interactuar con sus compañeros. Esos 60 minutos son para su aprendizaje. No se los pierda, porque están ahí para usted. Luego, vamos a mostrar, así como vemos acá en la imagen, vamos a mostrar en pantalla el nombre según el tool. Esto es durante la videoconferencia. ¿Por qué razón? Porque cuando tenemos clases a través o con apoyo de herramientas tecnológicas, la interacción se vuelve un poco más compleja. Entonces, no es lo mismo que el facilitador le diga, Alba Torres, ¿me puede decir tal cosa, tal cosa? ¿Verdad? A que el facilitador le diga, vamos a ver, Huawei 025, ¿me puede decir? Nada que ver ahí. Entonces, vamos a ir generando esa interacción y vamos a colocar el nombre completo de acuerdo al DUI, ¿verdad? Nada de diminutivo, de que diga ahí chatita o no sé qué. El nombre de acuerdo al DUI, porque a todos nos gusta nuestro nombre y a todos nos gusta que nos llamen de la mejor manera, de una manera apropiada. ¿Verdad? Entonces, vamos de esa manera y les pido, por favor, así como les pedía, de los micrófonos que no me estén manchando la presentación. Vamos entonces al nombre completo y las cámaras encendidas, así como se ve en la imagen. La pantallita que usted va a tener con el nombre inglés corporativo es la pantalla que va a tener su facilitador. El resto son los participantes, ¿verdad? Sus compañeros, usted, las cámaras encendidas porque es parte de la interacción que se tiene que, pues, generar. Adicionalmente a ello es también porque con eso usted va a permitir que su facilitador pueda apreciar la forma en que usted gesticula a la hora de pronunciar el idioma inglés, las prácticas. Y de esa manera usted va a poder recibir una retroalimentación en su pronunciación, en su entonación, en el uso de las estructuras más acertada, ¿verdad? Si usted permite que su facilitador pueda apreciar la forma en que usted, pues, se desenvuelve en esa área. Entonces, como ustedes ven, esos requisitos son, están enfocados a que usted aproveche de una mejor manera estos cursos. Ahora, antes de entrar a cada sesión, usted debe registrarse, así como lo hizo para poder entrar a esta videoconferencia. Y les muestro, está acá, mire, esta es la forma en que le va a aparecer a usted. Y usted lo que va, aquí le va a aparecer el nombre de su grupo, el código de su grupo, la fecha, la hora. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Y usted va a colocar acá su nombre, su apellido de acuerdo al DUI y la dirección de correo electrónico con la cual usted se ha inscrito a este curso. Usted puede tener cinco correos electrónicos, seis correos electrónicos, que son los que utiliza para diferentes actividades o diferentes áreas en las cuales usted se desenvuelve. Uno para el trabajo, otro para algún estudio adicional que esté llevando, otro para situaciones personales, otro para el idioma inglés, por ejemplo. Pero nosotros no tenemos forma de saber todos sus correos electrónicos. El único que conocemos es el que usted nos ha proporcionado para inscribirse en este curso. De manera que usted, el que necesitamos con el que usted se registre es ese, con el que se inscribió en este curso, ¿verdad? Entonces atentos ahí con ello y eso es lo que usted tiene que hacer y pues ya después de que usted registre sus datos, ya usted va a poder ingresar a sus videoconferencias. Vamos a ver, llegamos al punto de los criterios para aprobar el curso. Y esto, miren, usted está claro que se ha inscrito para aprender, de manera pues que no le va a costar cumplirlo porque usted está muy claro que es lo que quiere al inscribirse acá. Estamos entonces que la calificación final en la plataforma, así como decíamos hace un momento, es el 80% antes de la última videoconferencia. Este es el requisito principal para que, pues en el caso de las personas que están tomando el curso a través del Instagram, pues pueda generárseles la siguiente beca. Ahora bien, usted puede avanzar todo lo que desee en la plataforma y le voy a aclarar por qué. En la plataforma usted va a encontrar videos explicativos, va a encontrar foros de discusión, va a encontrar ejercicios, ¿verdad? La misma plataforma se los califica en tiempo real. Esto quiere decir que la plataforma está rica en recursos para que usted pueda avanzar en su módulo de manera personal. Y usted asiste a las videoconferencias para hacer prácticas adicionales o para hacer consultas que a usted le hayan surgido a la hora de estar desarrollando los ejercicios en la plataforma o a la hora de participar en los foros de discusión o a la hora de estar viendo los videos, los ejemplos, los ejercicios que se ponen ahí, ¿verdad? Entonces, este es el criterio principal que usted debe cumplir para poder demostrar que usted ha desarrollado las competencias que se requieren y que usted, pues, ha logrado el aprendizaje mínimo requerido para poder continuar en el siguiente módulo. Ahora, decíamos que la plataforma le califica en tiempo real y hay una pestaña que es la pestaña progreso adentro de la plataforma. Ya vamos a ir adentro de la plataforma, está la pestaña progreso, que es la que le va mostrando su avance en tiempo real. Veamos qué es lo que sucede. Esta es, este es un avance ejemplo. Acá tenemos la línea que le marca a usted el 80 por ciento, que es el límite mínimo para que usted pueda aprobar. Si usted rebasa esta línea, usted está bien. Ahora, en la sección uno, son cinco secciones en total, en la sección uno, le va a aparecer el resultado de sus ejercicios acá, en una barrita de color rojo, tal cual la pueden ver. Sección dos, de igual manera, le va a aparecer así. Sección tres, de igual manera. Bien, ahora bien, estas tres secciones van a ser promediadas y usted va a ir viendo cómo esta barrita se alimenta de las calificaciones que usted obtiene acá. Esta va a ir creciendo a medida usted vaya avanzando. Esta, a esta altura, no puede estar en el 80 por ciento porque falta la sección cuatro y cinco, pero cuando usted las haga, esta va a crecer. Ahora, a continuo y la barrita final va a ir creciendo de igual manera. Ahora, cuando usted avance y haga su examen de medio curso, que eso es al final de la semana dos, porque decíamos que son cuatro semanas, al final de la semana dos usted está a la mitad del curso. Entonces, le va a aparecer aquí en color ocre la calificación que usted ha obtenido en su examen de medio curso y si usted nota, aquí se va a ir viendo cuánto ha alimentado del promedio total la nota de su examen de medio curso. Ahora, cuando usted ya haya terminado, usted va a ver las cinco secciones de manera individual y va a ver el promedio de las cinco secciones. Va a ver también el color ocre del examen de medio curso, que ya lo tenía desde la semana dos o antes, y va a ver en color gris la nota, la calificación del examen final. Luego, en la última barrita, usted va a poder apreciar los tres colores para que usted vea de dónde es que viene su nota final. Y aquí es donde usted tiene que ver que este promedio quede arriba de la línea límite del 80%. Ahí estamos bien. Una vez que esta barrita avance, ya le va a aparecer o le aparecía antes acá solicitar certificado para que usted pudiera generar el diploma. Ahora, quiero aclarar en este momento a las personas que han estado con nosotros en el módulo anterior, que hemos estado trabajando en una actualización del diseño del diploma. Y esa es la razón por la cual al finalizar el módulo anterior, ustedes no han podido todavía solicitar su certificado. Sí lo van a recibir. Sin embargo, no se ha podido todavía porque se está trabajando en el nuevo diseño y ustedes lo van a recibir por esta vez, ¿verdad? Ya en el formato PDF descargado, ¿verdad? Para que usted pueda ya tener. Ahora, esto es un proceso, como ustedes saben, y toma un par de días. Así es que les agradezco de antemano su comprensión, ¿verdad? Ante esta situación, pero ya a partir que ya hayamos solventado este tema del certificado anterior, pues ya en los siguientes módulos no habría ningún inconveniente en que ustedes ya puedan volver a descargar el certificado de la plataforma, ¿verdad? Entonces, en eso se está trabajando también y ustedes lo van a recibir a la brevedad. Sí. Bueno, vamos entonces, estamos acá y vamos a ir, vamos a hacer una visita a la plataforma para que ustedes puedan, puedan ver lo fácil que es navegar en esta plataforma. Esta plataforma les va a encantar. Es una plataforma muy amigable y como les decía hace un momento, está llena de recursos. Entonces, ustedes están acá. Este es un ejemplo de plataforma. Inglés, principiante, módulo 1. Es un ejemplo. Ustedes verán, ¿verdad? Cuando usted reciba la habilitación de la plataforma, ustedes verán el módulo en el cual ustedes están inscritos. Ahora bien, tenemos acá, decíamos también que tenemos cinco secciones y en este momento estamos en la pestaña curso. Acá estamos, pestaña curso. Si abrimos la sección 1, ¿verdad? Usted va a encontrar acá. Mire, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar. Tenemos al inicio, mire, el objetivo de esta sección. Lo tenemos en inglés, lo tenemos en español y usted puede avanzar acá o puede avanzar acá con siguiente. Vamos a ver. Luego tenemos el primer video explicativo. Vamos a ver un pedacito de este video. Y usted verá que al mismo tiempo que le están explicando acá en inglés, usted tiene acá la traducción simultánea, ¿verdad? Por si quiere comparar, por si quiere reforzar o identificar alguna palabra específica. Veamos. Y así sucesivamente. Ustedes pueden repetir el video las veces que sea necesario, las veces que usted desea, tiene la traducción acá. Y abajo de cada uno de los videos, usted encuentra el foro de discusión. En este foro de discusión, usted va a dar su aporte, va a dar su aporte respecto al contenido que ha visto acá en el video. Usted lo único que tiene que hacer es dar clic aquí a este botón azul donde dice añade una publicación y luego usted aquí está listo para digitar su aporte. Una vez usted lo ha digitado, baja y usted le da enviar y ya su aporte aparecerá acá, aquí donde están el resto de aportes del resto de compañeros, ¿verdad? Entonces estamos de esta manera. A continuación, usted encuentra otro objetivo, encuentra otro video de otro tema y ya encuentra, mire, el primer knowledge check, que es el primer ejercicio. Acá está. Aquí usted tiene las instrucciones en inglés, las tiene en español y usted va avanzando, lo va haciendo y al final, cuando usted le da enviar, le aparece aquí la calificación. Mire, ahora, usted puede ser que aquí tenga algún error en alguna de estas y aquí está lo que yo les mencionaba. Imaginemos que escogimos esta y le doy enviar y me aparece aquí. Ah, me la identificó. Ah, me la identificó. Mire, una crucita roja quiere decir que está mala. Entonces vengo y regreso al video y porque me salió así, veo mis apuntes y entonces yo digo, ay, no. Ah, ya entendí. O le pregunto al facilitador. Ah, ya entendí. Tengo este error. Entonces yo regreso y corrijo. Cuando yo corrijo y le doy enviar, me la vuelve, me la toma como correcta. Pero lo importante acá es que a la hora de la calificación, por el error que usted tuvo, la plataforma no le va a restar puntos porque usted se equivocó esta vez o porque se equivocó la siguiente vez. No le resta puntos porque la intención no es castigarlo porque se equivoca. La intención es que usted practique, practique, practique y vuelva a practicar porque mientras más practique, usted mejor aprende. Entonces usted puede hacerlo tanto de esta manera, tanto con los ejercicios como con las dificultades del examen. Puede hacerlo. Usted practique todas las veces que sea necesario y usted va a ir viendo los resultados en su aprendizaje, en su producción oral. A medida usted va avanzando y empieza a pensar en inglés. Empieza a identificar las letras de las canciones. Entonces usted va a ir viendo los resultados, ¿verdad? De esa manera. Y ahí, pues, le invitamos a que usted no se vaya a desmotivar. Usted siga. ¿Estamos entonces así? Y así tenemos toda la secuencia. Luego tenemos, miren, tenemos acá en la sección 2 lo mismo, la misma serie de videos explicativos, foros de discusión, ejercicios, examen, ¿verdad? Estamos de la misma manera. La sección 3 es la sección final de la semana 2. De manera que usted va a encontrar acá la serie de contenidos y también encuentra su examen de medio curso. Está acá su examen de medio curso. Luego avanzamos en la sección 4 y usted tiene, ¿verdad? Ejercicios, videos, todo y avanza. Y en la sección 5 usted va a tener la misma secuencia, los contenidos y al mismo tiempo, pues, va a encontrar acá su examen final, ¿verdad? Está acá. Usted lo puede encontrar y usted lo puede desarrollar. Estamos entonces de esta manera. Ahora bien, está la pestaña curso y acá usted encuentra la pestaña progreso, que es la que les mostraba hace un momento, que es donde ustedes pueden ver sus calificaciones en tiempo real. Esto es ya un resumen de lo que veíamos hace un momento, cómo vamos alimentando las barritas a medida va avanzando el módulo, ¿verdad? De esa manera. Muy bien. Ahora estamos así. Estamos con la... Estamos... Hemos hecho la visita y sé que han estado haciendo consultas en el chat. Vamos a dar espacio para tres consultas para las personas que tengan las manitas levantadas. Vamos a hacerlo de esa manera ordenada y luego vamos a continuar porque tenemos más información que brindar. Tenemos aquí una camarita que se llama Henry. Nos dice, por favor, cuál es su consulta. Henry, ¿está por ahí? Sí, buenas noches. Buenas noches. Díganos. Un gusto. Fíjese que mi... Bueno, mi consulta es la siguiente. Nosotros, bueno, cuando se estudie va a ser digital todo, ¿verdad? Teórico, digamos, como escrito, no se lograría, digamos, mandar o todo va a ser digital. Es mi consulta, mi duda. Disculpe. Bueno, el desarrollo, sí. Todo es en línea. El curso es en línea. En ningún momento le vamos a pedir que se hagan presentes en nuestro centro de formación para alguna clase. Todo es en línea. Y tenemos dos componentes. Tenemos las videoconferencias, que usted se va a conectar, así como estamos en este momento. Y tiene también usted el acceso a la plataforma que acabamos de ver, en donde usted va a poder practicar en los espacios de tiempo que mejor le convengan. Pero todo es en línea. Correcto. Le comprendo, señorita. Muy amable. Gracias. Bueno, a la orden. Vamos a ver Luis Arevalo que nos comenta. Luis Arevalo tenía una consulta. No le escuchamos. Puede encender su micrófono, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi consulta es, en el caso, bueno, yo tengo turnos en el cual yo voy a trabajar de noche y como el horario es de 9 a 10, no sé si puedo seguir la clase o ver la videoconferencia al día siguiente. Claro que sí. Ajá, mi pregunta es que si, que si hay algún problema que me pierda una videoconferencia por, por ir a trabajar, no importa que la vea el día siguiente. Puede verla el día siguiente. Se va a perder la práctica en vivo, pero pues comprendemos que es por razones laborales. Pero usted ve la videoconferencia. Ya le digo, las videoconferencias están en cada playlist a partir de las 8 de la mañana del día siguiente. Usted ahí las encuentra y la ve las veces que sea necesario. Si a pesar de verla tiene alguna consulta, con mucho gusto, su facilitador le va a apoyar hoy. Lo importante es que usted avance en la plataforma y que no se desmotive. ¿Verdad? Si no pudo un día, al día siguiente usted se conecta. Sí, ok. Muchísimas gracias. Cómo no, a la orden. Vamos a ver Elizabeth Velázquez que nos comenta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos dice? ¿Cuántos días se pueden participar? Fíjese que no hubo interferencia de internet y no le pudimos comprender la pregunta. No sé si nos la escribe en el chat, por favor. Vamos a ver, mientras solventamos con Elizabeth Velázquez, veamos la consulta de Elvis Quintanilla, por favor. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí. Díganos. No es una consulta, sino que es una observación. Díganos. En el módulo pasado en el que yo participé, teníamos un pequeño inconveniente o problema, por así decirlo. Y es el hecho de que cuando participábamos, algunos participantes dejaban el micrófono abierto y, como usted recuerda, en una casa, cuando uno tiene familia se escucha de todo, chuchos, gatos, peleando, niños y todo. Entonces, yo recuerdo que en la reunión que usted dio, en esta conferencia que usted dio, usted dijo que el anfitrión tiene la capacidad de poder silenciar a todos. Tal vez solo como una observación es darle ese recordatorio a todos los profesores o los teachers, que ellos tienen la facultad de poder silenciar todos los micrófonos, que cuando vean que la bulla es demasiado, que lo hagan ellos. Porque es bien incómodo uno como participante estar callando a otro participante. Es más fácil que el teacher venga, silencia a todos y ya le dé la palabra a cada uno. Sí, tiene toda la razón. Le agradezco su comentario. Y ahí va en doble sentido, en el sentido de que el facilitador lo hace, así como usted lo menciona, y también la colaboración de los participantes, ¿verdad? Puede comprender que tiene que colaborar, de no volver a encender el micrófono porque está esa situación. Entonces, pero sí le agradezco su comentario y sí, vamos a hacer el recordatorio. Muy amable. Bueno, gracias. Vamos a ver. Isidro Gutiérrez tiene la manita levantada. ¿Qué nos dice? Licenciada, muy buenas noches. Un gusto saludarle. Gracias igualmente. Cuéntenos. Este, perdón la molestia, ¿no? Bueno, le comento, de hecho yo me enlacé a esa ahorita porque le pedí a un compañero que me compartiera el enlace. De hecho, le comento, en el módulo anterior yo pasé con el 99.9, no logré llegar al 100. Entonces, hablé con mi jefe para que hablara con recursos humanos, mandara la documentación pertinente para poderme escribir en el siguiente módulo. Módulo, pero este, la sorpresa es de que con otros compañeros de la misma empresa comentando entre nosotros, no se nos ha mandado ningún mensaje de WhatsApp, de parte de Inglés Corporativo, o sea, no tenemos ninguna notificación de nada. O sea, ¿será que la empresa para la que trabajamos no mandó la información? ¿Será que no nos inscribió o qué? Porque hay otros compañeritos que como los que están ahorita enlazados, pues ya todos tienen el mensaje y todo el proceso para su inscripción, ¿no? Fíjese que nosotros enviamos la notificación y siempre que enviamos notificación, confirmamos de que hayan recibido la información. Ya he tomado nota de su nombre, con mucho gusto, mañana a primera hora vamos a verificar cuál es el estado de su inscripción y de los compañeros de su misma empresa. Y con mucho gusto le vamos a contactar a usted temprano para que veamos cuál es la situación, ¿verdad? Y de qué manera podemos solventar sobre todo eso. Le agradezco mucho, muy amable, licenciada. A la orden, estamos a la orden. Vamos a ver entonces, buenas noches. Vamos a ver, Edwin, ¿tenía alguna consulta por acá? Sí, buenas noches, licenciada. Buenas noches, díganos. Sí, mi consulta es similar a la del compañero que hizo. Cuando uno pasa este primer módulo, habría que hacer el mismo procedimiento con la empresa, devolvernos a inscribir, o ya INSAFOR o inglés corporativo ya, si ya uno pasa, como dice usted, más del 80%. Fíjese que para las personas que están con el apoyo del INSAFOR, sí tenemos que hacer la misma documentación y la razón es esta. INSAFOR otorga las becas de estudio para las personas que las saben aprovechar y aprueban el módulo. Entonces, necesitamos ver los resultados en la plataforma para poder solicitar la siguiente beca y que se la apruebe. Y eso es módulo a módulo. Esa es la razón, ¿verdad? Necesito hacer un paréntesis en este momento solamente para confirmarles que en este momento justamente estamos haciendo el envío de los correos con la información que acabamos de ver. Importantísimo, por favor, confirmen de recibido. Así como veíamos hace un momento, no son ni 20 segundos para que usted nos conteste recibido, confirmo, ok, gracias, enterado. Estén atentos, por favor, a su correo electrónico que en este momento van a estar recibiendo los correos y ya se están enviando. Y por favor, lo reciben, lo revisan y nos confirman de recibido, ¿verdad? Por favor, volvemos entonces aquí con Edwin y estábamos diciendo que sí, es módulo a módulo la documentación que tiene que tramitarse con la empresa. Estos procesos ya son conocidos de los departamentos de recursos humanos de las diferentes empresas. No es algo que inglés corporativo pida, sino que son los lineamientos que el INSA establece para poder otorgar las becas de estudio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, sí es un proceso que se debe seguir, ¿verdad? Sí, la última consulta, licenciada. Díganos. Bueno, yo vengo solicitando esto desde el año pasado, ahora gracias a Dios se me dio la oportunidad, pero la empresa con la que trabajé, laboraba anteriormente, era de insistir y de insistir y de insistir que me inscribieran, ¿verdad? A ver, me había caído el correo, yo hice todo y me decía, no, no, todavía no, todavía no ha salido nada, todavía no ha salido nada. Entonces, en el caso que pase lo mismo que cuesta la primera vez y ya uno pasa el curso, por decirlo así, vuelva a pasar la misma situación que recursos humanos es a veces que no hace el trabajo, ¿verdad? O sea, no, no, no le ayuda a uno para que uno se pueda inscribir a tiempo a la clase y poder seguir con él. Fíjese que es bien importante lo que usted está mencionando en este sentido. Mire, si usted logra su beca de estudio, cuídela, cuídela. No se imagina cuántas personas hay esperando en una lista de espera, esperando obtener una beca de estudio y poderse incorporar al programa. Entonces, si usted ya la recibió, cuídela. ¿Y cómo la va a cuidar? Termine la plataforma, asista a las videoconferencias, apruebe el módulo, aprenda. Mire, estas oportunidades no siempre llegan, ¿verdad? Pero cuando llegan hay que atesorarlas y hay que tomar ventaja de ellas. Entonces, la invitación es que usted, como les decía hace un momento, usted viene por el diplomado completo, no viene por un módulo aislado. Pero para eso usted tiene que cuidar módulo a módulo, ¿verdad? Demostrando lo que ya decíamos, el terminar la plataforma y el envío de la documentación. Por eso es importante estar en el grupo de WhatsApp que mencionábamos y es importante no ocuparlo para otras cosas que nos pueden distraer. Porque cuando usted recibe el mensaje nuestro, estamos en este momento solicitando la documentación a sus empresas. Y además, en el correo que se les envía a las empresas, siempre les ponemos copia a ustedes para que sepan. Usted puede acercarse al Departamento de Recursos Humanos, involúcrese en su proceso y pregúntele, mire, ya están recibiendo documentos, me puede apoyar. Ellos tienen un montón de actividades que desarrollar, ¿verdad? Entonces, si nosotros no le damos esa ayudadita, ese empujoncito de que nos ayuden, va a ser pues un poco más complicado. Entonces, la invitación es de que usted se involucre en su proceso, se involucre en su aprendizaje. Y de esa manera, pues usted está cuidando su beca, ¿verdad? Entonces, esa es la invitación y muy oportuno su comentario. Gracias, ya me cayó el correo. Ah, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, los que están recibiendo el correo, estoy viendo que están contestando aquí en el chat. Pero lo que les pido es que me confirmen a vuelta de correo. Ahí mismo, ahí mismo dele responder. Ok, enterado, gracias, confirmo. Pero confirmenos, por favor. Reciba el correo, vea qué es ese y confirmenos en el mismo momento, por favor. Después se nos olvida. Hagámoslo en el mismo momento, por favor. Los que todavía no lo han recibido, ya en un par de minutitos lo van a recibir, porque esos son correos automatizados, ¿verdad? Que pues ya no tardan en recibir ustedes. Vamos entonces, y aquí lo que nos hace falta es, vamos a ver acá, permítanme un segundo, acá estamos. Vamos a ver entonces cómo activar el usuario para las personas, pues, que es primera vez que estudian con nosotros. Vamos, en primer lugar, a ver este video, que es de un minuto con 27 segundos. Les pido su atención, por favor, ¿verdad? Y luego vamos a hacer el proceso juntos. Vamos. 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 Gracias. Gracias. Listo, su cuenta está activada. Si usted ve el proceso es bien sencillo y vamos a hacerlo acá brevemente. En primer lugar, voy a salir de acá, de mi cuenta, para que podamos hacerlo desde el inicio todos juntos. Vamos a ver. Usted se viene acá al buscador y lo que tiene que digitar es online.inglescorporativo.net. Y le da Enter. Esto lo va a direccionar a usted a esta página que es nuestra página principal. Usted luego da clic acá en este botón al centro que dice Ingresar y le van a aparecer los dos campos, ¿verdad? Para que usted pueda digitar el correo electrónico con el cual se inscribió. Recuerden que hemos hablado de eso. Es el correo con el cual usted se inscribió. Y la contraseña genérica para todos es en números y unidos 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la contraseña que usted va a digitar. ¿Por qué razón? Porque esa es la contraseña para entrar a la plataforma. No es la contraseña para entrar a su correo. No hay forma que nosotros sepamos o podamos entrar a su correo. Ahora, usted cuando le da Iniciar sesión, como no ha activado su cuenta aún, le va a aparecer acá un mensajito con fondo rojo donde dice que todavía no puede entrar. Y le va a pedir que vaya a su correo. En ese momento, usted abre otra pestaña y se va a su correo. Ahí sí, con la contraseña que solo usted conoce. Entra a su correo y busca un correo que ha recibido que se llama Acción Requerida. Una vez reciba ese correo, baja, busca el botoncito azul que le indica activar su cuenta y le da clic. Activa su cuenta. Eso es todo. Luego regresa acá, hace el mismo proceso de llenar los campos y le da Iniciar sesión. Una vez usted le da Iniciar sesión, ya esta vez usted sí va a poder entrar a su cuenta. Y acá ya le van a aparecer todos los módulos. Si es primera vez, solamente le va a aparecer un módulo que es en el que está inscrito. Ya la segunda vez, el módulo anterior aparece abajo y el de arriba es el más reciente. La tercera vez le va a aparecer aquí el más antiguo, el que sigue y este es el más reciente. Y ya usted va a poder ingresar. Ahora bien, este día cuando usted reciba su correo, usted puede activar su cuenta. Pero cuando entre, todavía no va a encontrar el módulo habilitado porque este se va a habilitar para ustedes hasta el día de mañana. De manera que, ¿podemos activar la cuenta hoy? Sí. ¿Vamos a encontrar la plataforma activa? Todavía no. Hasta mañana. De manera que usted puede navegar la plataforma ya mañana en la tarde, el domingo, el lunes. Y usted ya empieza a prepararse y puede avanzar en la plataforma para que el miércoles usted ya esté listo y vaya anotando ahí en una libretita. Todas las preguntas que tenga, todo el vocabulario nuevo, de manera que usted pueda, pues ya interactuar desde el primer día con su grupo de compañeros y con su facilitador asignado. ¿Verdad? Como usted ve, es la plataforma bien amigable incluso para poder activar la cuenta, ¿verdad? El usuario. Bueno, vemos entonces, esta es básicamente, pues, la información que queríamos compartir con ustedes. Quiero darles oficialmente la más cordial bienvenida a Inglés Corporativo. Los felicito por la decisión que han tomado de iniciar o de continuar, pues, el aprendizaje de un nuevo idioma, ¿verdad? Y los esperamos el día miércoles 3, sin falta, al inicio de sus clases. Cualquier cosita, nos escriben, nos llaman, nosotros estamos atentos de apoyarles. Muchísimas gracias a nombre de Inglés Corporativo por su asistencia puntual y por su participación activa en esta videoconferencia informativa. Pasen muy buenas noches. Gracias, Lili. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias.